Proverbios 15. Una respuesta suave calma el furor, una palabra hiriente aumenta la ira. La lengua de los sabios hace agradable la ciencia, la boca de los insensatos esparce necedad. En todo lugar, los ojos de Yahvé, observando a los malos y a los buenos. Lengua mansa, árbol de vida, lengua perversa rompe el alma. El tonto desprecia la corrección de su padre. Quien sigue la reprensión es cauto. La casa del justo abunda en riquezas, en las rentas del malo no falta inquietud. Los labios de los sabios siembran ciencia, pero no así el corazón de los necios. Yahvé abonina el sacrificio de los malos. La oración de los rectos alcanza su favor. Yahvé abonina el camino malo, y ama al que va tras la justicia. Corrección severa a quien deja el camino. El que odia la reprensión perecerá. Seol y perdición están ante Yahvé. Cuanto más los corazones de los hombres. El arrogante no quiere ser reprendido, no va junto a los sabios. Corazón alegre hace buena cara, corazón en pena deprime el espíritu. Corazón inteligente busca la ciencia, los labios de los necios se alimentan de necedad. Todos los días del pobre son malos, para el corazón dichoso, banquetes sin fin. Mejor es poco con temor de Yahvé, que gran tesoro con inquietud. Más vale un plato de legumbres, con cariño, que un buey cebado, con odio. El hombre violento provoca disputas, el tardo a la ira aplaca las querellas. El camino del perezoso es como un seto de espinos. La senda de los rectos es llana. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hombre necio desprecia a su madre. La necedad alegra al insensato, el hombre inteligente camina en derechura. Donde no hay consultas, los planes fracasan. Con muchos consejeros, se llevan a cabo. El hombre halla alegría en la respuesta de su boca. Una palabra a tiempo, qué cosa más buena. El camino de la vida, hacia arriba, para el sabio, para que se aparte del seol, que está abajo. La casa de los soberbios la destruye Yahvé, y mantiene en pie los linderos de la viuda. Yahvé abomina los proyectos perversos. Pero son puras las palabras agradables. Quien se da al robo, perturba su casa, quien odia los regalos, vivirá. El corazón del justo recapacita para responder, la boca de los malos esparce maldades. Yahvé se aleja de los malos, y escucha la plegaria de los justos. Una mirada luminosa alegra el corazón, una buena noticia reánima el vigor. Oído que escucha reprensión saludable, tiene su morada entre los sabios. Quien desatiende la corrección se desprecia a sí mismo, quien escucha la reprensión adquiere sensatez. El temor de Yahvé instruye en sabiduría, y delante de la gloria va la humildad.